Ahora vamos a la siguiente página. 35, ¿ok? Bueno, vamos acá. Vamos a escuchar. Ok, vamos a hacer aquí. Ellos nos están contando sobre este árbol genealógico. He's Robert's daddy. What's his name? He's Robert's daddy. Entonces, aquí tenemos el árbol genealógico de Robert, ¿sí? Mira, el árbol genealógico de Robert. Entonces, aquí está. Los grandparents, abuelos, los, perdón, yes, grandparents, los parents, o sea, sus padres, estos serían sus tíos, por así decirlo, aunque ese es el tío y ella es Lucy, la esposa del tío, y aquí serían los hermanos de Robert y el primo, ¿te acuerdas? Ok, entonces nos están preguntando. He's Robert's daddy. What's his name? ¿Cuál es el nombre del papá? Nick. Ok, next. Entonces, luego dice, she's Frank's cousin. She's Frank cousin. Ella es prima de Frank. ¿Quién es? Es May. ¿Ok? May. ¿Ok? He's Kim's brother. What's his name? He's Kim's brother. Kim's brother. Kim's brother. Él es el hermano de Kim. Es el hermano de Kim. Entonces, el hermano de Kim es Ben. Mira, porque ellos son los hijos de estos abuelos, ¿ok? Ben. She's Robert's sister. What's her name? She's Robert's sister. Es la hermana de Robert. ¿Quién es? May. Muy bien. She's Frank's mommy. What's her name? She's mommy's. She's Frank's mommy. She's Frank's mommy. ¿Quién es? Lucy. Muy bien. He's May's cousin. What's his name? He's May's cousin. Es el primo de May. ¿Quién es el primo de May? Frank. He's Frank's grandpa. What's his name? ¿Quién es el grandpa de Frank? Yes, Nelson. She's Sam's grandma. What's her name? She's... She's Sam's grandma. She's Sam's grandma. ¿Quién es la abuela de Sam? Ajá. Es Anna. ¿Listo? Vamos entonces. Look and say. Entonces, he's Robert's father. Nick. Él es el papá de Robert. Entonces, ella respondió, Nick. Ahora. She's Ben's mother. Él dijo, Anna. ¿Listo? Porque aquí estamos diciendo, ella es la mamá de Ben. Él es el papá de Robert. Y aquí decimos el nombre. Entonces, yo te puedo decir, he's Sam's cousin. He's Sam's cousin. El primo de Sam es Frank. ¿Ok? She's grandma. Perdón. She's Robert's grandma. She's Robert's grandma. ¿Quién es la abuela de Robert? Anna. Muy bien. He's Frank's father. He's Frank's father. ¿Quién es el papá de Frank? B. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, vamos entonces al workbook. Y vamos a escribir y a colorear. Dice, read, write the name, color. Vamos a escribir el nombre que pertenece a cada una de estos personajes que están aquí. Dice, hi, this is my family. La familia de Trevor. My mommy has long purple hair, small green ears, and five yellow teeth. Her name's Trudy. Entonces nos dan indicaciones. Tiene el cabello purple. Tiene unos ojos, unos oídos pequeños. Y tiene cinco dientes amarillos. Ajá, es esta que está aquí. Entonces aquí vamos a escribir Trudy. Mira, y Trudy, Trudy. ¿Listo? Y vamos a colorear. Su cabello de color púrpura, sus orejas de color green y sus dientes de color yellow. ¿Ok? Now, my daddy's name's Tom. He has short red hair and a dirty green nose. He has eight brown teeth. The father was, where is this daddy, daddy, father. Yes, este es el father. Se llama Tom. Entonces aquí escribimos Tom. Mira la palabra. Mira lo que vamos a pintar. El cabello de color red. Su nariz de color verde. Green, perdón. Y sus dientes de color brown. ¿Ok? My brother Tony has long brown hair, big red eyes, and one white tooth. ¿Cuál será? ¿Quién será el hermano que tiene un solo diente? Yes, este. Entonces, él se llama Tony. Aquí escriben Tony. Mírenlo aquí. Y van a pintar su cabello de color brown, sus ojos de color red, y su diente de color white. My sister's name is Tricia. She is very clean. She has big ears, short blue hair, orange eyes, and six green teeth. Esta es Tricia, mire el nombre, y vamos a colorear. Sus orejas de color blue, sus ojos, perdón, discúlpame, su cabello de color blue, el cabello de color blue, sus ojos de color orange, y sus dientes de color green. ¿Listo? Bueno. Ahora, write the words. Vamos entonces a seleccionar las palabras. Pero las palabras están en desorden. ¿Listo? Y las palabras también, mira. Entonces, tenemos que seleccionar las que pertenecen al sexo masculino y las que pertenecen al sexo femenino. O sea, que se puede decir al sexo masculino y las que se puede decir al sexo femenino. Femenino. ¿Ok? Por ejemplo, baby, baby, se le puede decir a ambos sexos. ¿Cierto que sí? Y aquí está tachada. Ahora, te voy a ayudar a descubrir cada palabra. Si tú quieres saber cómo se escribe, entonces búscalo en el vocabulario. ¿Ok? Mira, acá es grandfather. ¿A quién se le dice grandfather? Ok, al sexo masculino. Acá, grandmother, sexo femenino. Mother, va aquí, sexo femenino. Sister, acá. Father, here. Daddy, here. Cousin. En dos, en los dos. Vamos a escribir cousin aquí y acá porque cousin sirven para los dos sexos. Brother, masculino. Mommy, femenino. ¿Listo? Recuerda, busca las palabras en el vocabulario que ahí se encuentran. ¿Ok? Espero que repases mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!